Hola, 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 futuros Dungeon Burners, no sé A ver, es que los otros vídeos de Dungeon Burner han funcionado medio bien Así que voy a hacer otro que me preguntáis mucho en stream Y es una medio guía opinión de cuáles creo que son las mejores clases para jugar solo, ¿vale? 100% solo Ahora hablaremos de más para PvP, para PvE, un poco de todo, ¿vale? Si os mola este vídeo y tal, pues podría hacer un vídeo parecido de los mejores combos para 3 contra 3 Que los estamos descubriendo últimamente ahí jugando con Canecro por las noches, ¿vale? Entonces vamos, vale, lo primero, ¿vale? Entender que hay 8 clases Entonces, la peor clase de todas, la que jamás recomendaría jugar en solo es el Priest El Priest personalmente no lo he visto funcionar No he visto funcionar el Priest, así que las veces que me lo he encontrado ha sido gratis No recomendaría para nada jugarlo, ¿vale? Luego, la que yo ahora mismo más broken he visto y más me ha destruido Es una nueva build que está saliendo que es el Fighter Esta la pondría en el top 1 en cuanto a 1 contra 1 En cuanto a 1 contra 1 Pero esta es bastante skillet Os vais a pensar que es el Fighter con Gurir, pero no Es Fighter con Battlecry Y con Cargar, ¿vale? Y lo que haces es llevar dos espadas de dos manos Y luego dos dagas Entonces, vas con las espadas de dos manos contra casi todo Y contra rogues y druidas que corren para escapar Te pones las dos dagas y corres incluso más que ellos, ¿vale? Porque, bueno, pues con las dagas y tal Guardia les acaba espiando y les destruyes Entonces, esta a mí me ha parecido muy, muy, muy OP Cuando le he jugado contra ellos Sobre todo cuando yo juego es Warmancer O sea, no puedes jugar O sea, cuando se tira el Battlecry Es que ganas a todos los melees en 1 contra 1 Sin ningún tipo de problema Y a los ranked sí que quizás sufres un poco más Pero si les enganchas les destruyes, ¿vale? Entonces, este yo creo que es ahora mismo lo mejor para jugar solo Si queréis limpiaros lobbies Y aprendéis y masterizáis Fighter con Battlecry Es la polla De hecho, me estoy tirando disparo en mi pie Porque cuando me encuentro esto a mí me destruyen Después, personalmente, a mí el que más me gusta Y con el que yo más bien me lo estoy pasando Es con el Swordmanster Porque está muy OP Pero creo que el Swordmanster está OP Sobre todo cuando la gente no sabe jugar contra él O cuando pillas a alguien por la espalda Por eso con el Swordmanster tienes que ir full agresivo Como yo lo juego No sé si me habéis visto algún gameplay en directos Pero yo ni siquiera hago OPV Yo aparezco, spawneas y tienes que ir rápidamente como un loco A buscar los spawns de la peña A pillarles por la espalda Tirarles con la Q Y luego ya les entras rápidamente con poción de arrendizar Y vas como un loco Si no, ya os enseñaré algún vídeo de cómo juego el PvP con este Tienes que jugar súper ultra agresivo, ¿vale? Entonces, esto yo lo pondría en mi top 2 para el 1 contra 1 Sobre todo porque este creo que es bastante fácil de jugar con el Swordmanster, ¿vale? No requiere muchísima skill Luego, uno que está, yo creo, muy infravalorado Y lo voy a poner en el top 3 para jugar en solo Es el Rogue, ¿vale? El Rogue, personalmente, creo que es de la clase junto con el Druida más skillet que hay Creo que en el 1 contra 1 en el PvP no es demasiado bueno Pero este tío es literalmente la mejor clase de todas para ganar oro O sea, tú te metes con el Rogue y no tienes ni que hacer PvP Porque si tú con un Rogue quieres no morir, no mueres Porque chasear a un Rogue que se pilla el agro de 20 bichos y de golpe tiras el banis y todos esos bichos van a empezar a atacar al que te está persiguiendo para matarte Le complicas la vida a más de uno Entonces, yo lo que os recomiendo, de hecho, es a los que estéis empezando Si lo que queréis es simplemente y únicamente ganar oro Os ponéis con Rogue, conseguís el mínimo yard score para entrar en los modos de Classic Y vais literalmente de cofre en cofre a los bichos fuertes que veáis Que sabéis que os pueden tirar épicos Les hacéis backstab y os lo matáis Tenéis que ir con las pasivas de tener que cuando matas recuperas sigilo Y vas literalmente de cofre en cofre matando a algún que otro bicho importante Y te farmeas los lobis No tienes ni que buscar hacer PvP Solo te haces PvP si ves a algún tío ahí ya en una pelea, medio jodido O que tengas muy claro que vas a poder ganar eso Porque el PvP del Rogue no está mal, pero es muy, muy, muy skillet Tienes que ratear con la ballesta Tienes que saber jugar muy bien alrededor de lo de petrificar Y tirarte una venda, tirarle el fuego, dispararle con la ballesta de nuevo Hay que jugarlo muy, muy clean Entonces, el Rogue es muy bueno, pero para PvE principalmente Y luego, personalmente, clases que creo que están bastante bien Y que están balanceadas El resto, o sea, honestamente, el resto a mí me han follado de todos O sea, Piromancer está bastante bien O sea, Piromancer de verdad Sobre todo lo que tienes que aprender con Piromancer es la Q No siempre, o sea, carga la primera Pero luego, sobre todo contra Melees, no entiendes cargar más Tira la tarjeteada O sea, tiras la Q y pum, la atacas y le persiguen los fuegos Es la polla El Criomancer está bastante bien A mí me destruyó uno Sobre todo jugando con la Q del Frostbite Course Esto en uno contra uno creo que es bastante mejor llevar esta Y está bastante balanceado Y lo mismo el DK O sea, el DK Bastante, bastante, bastante bien ¿Dónde está el DK? Aquí El DK, tío Es sólido, tío Haces un PvE bastante bueno Eres muy tanky Pasa que quizá el DK Considero que quizá Es un poco skillet Es un poco complicado Más que skillet es Creo que tienes que saber jugar O sea, muchas cosas, por ejemplo, lo que hacen con el DK Van con la poción de las paredes Para con la poción de las paredes a la gente encerrarles Les pegas el gancho Luego le pegas al ranked la pared Y le encierras Y le puedes joder bastante Es complicado de jugar Pero creo que es bastante sólido De hecho, este es un campeón que es de lo mejor Que puedes jugar en 3 contra 3 Entonces, aquella gente que queréis jugar solos Y luego queréis jugar en 3 contra 3 con amigos Os recomendaría mucho el DK Porque creo que es en 1 contra 1 decente O sea, no está mal No es el mejor Pero tampoco es el peor Está bastante balanceado Si juegan Para ganar a un DK Tienes que jugar alrededor de su Q Si cualquier melee Se pega contigo Con la Q activa Le vas a ganar Y a los ranked Con el gancho Les puedes joder mucho Pero claro, lo he dicho Lo tienes que jugar clean Tienes que darle con el gancho Tienes que pegarle el muro detrás Es complicadillo Tienes que jugar bien con el escudo Protegerte Pero bueno, es sólido Pero lo bueno es eso Que si practicas el DK en 1 contra 1 Luego en 3 contra 3 vas a ir volando Y en 3 contra 3 el DK Es casi obligatorio llevarlo, ¿vale? Y por último me queda el Druida El Druida personalmente No lo recomiendo jugar A no ser que ya tengáis Bastante experiencia en el juego Yo aún no lo he empezado a jugar Lo quiero practicar Porque creo que está bastante fuerte Creo que es muy bueno Pero creo que es literalmente El campeón más difícil de jugar De jugar bien Tiene un skill cap tremendo Porque tienes que jugar muy bien Alrededor de cuando entrar Cuando salir Tienes que saber Cuando están tocados los otros Para entrarles con el Puma Tienes que jugar muy bien Alrededor de los árboles Te guanshotea todo el mundo O sea, tienes muy poca vida Y te matan de dos hits Como te pillen Entonces, ya os digo Por eso os digo que Me parece que el juego Está bastante balanceado Y sobre todo algo Que me mola mucho Es que cada día Están saliendo diferentes técnicas Y diferentes cosas ¿Sabes? O sea, de golpe Se puso muy de moda El Swarmancer Pero claro El Swarmancer A la mínima que la gente Por cierto Eso lo recomiendo Con el Swarmancer ¿Dónde está? Este Lo más importante Contra el Swarmancer Lo que tenéis que hacer Si les queréis ganar En uno contra uno Es cuando le veáis Con las espadas ahí cargadas Pones el puto escudo Te bloqueas Y paras El 100% del daño O el 97 Dependiendo de que escudo tengas Si tienes un escudo verde Creo que pagas un 97 Y si tienes el escudo épico Ya es un 100 Entonces Si paras eso Ya luego Es la mitad de fuerte Y lo segundo que tenéis que hacer Es tener en cuenta su E O sea, cuando el Swarmancer Se tira la E Esas espadas que le giran Te hacen daño Casi como el Gurwin de DK Pero sin que lo puedas bloquear Y encima reciben Un 50% menos de daño Si tienes la pasiva Que la van a tener siempre Entonces Cuando se tira la E Huyes Y cuando el Swarmancer No tiene ni la E Y le has parado las dagas De verdad Es gratis O sea, es un tío sin habilidades Entonces es super free Pero claro Tienes que pararle las putas espadas Y tienes que jugar alrededor de su E Pasa que la gente no lo sabe hacer Cuando la gente lo sepa hacer Os vais a dar cuenta Que el Swarmancer Ni siquiera es tan bueno Pero mientras la gente no lo sepa El Swarmancer es la polla De hecho es justo lo que voy a jugar ahora Yo me voy aquí Con mi Revenzinho Mi Swarmancer Voy ultra gordo Me voy a echar a unos cuantos PvP Vamos con Drunk Alchemist activo Con la Corona Con Drunk Alchemist Vamos con Pity of Death Y vamos a intentar farmearnos el lobby Así que nada Este es mi consejo De que clases jugar Y más o menos Para que tendáis O sea, podéis jugar todo Sobre todo yo os recomiendo Si vais a jugar 3 contra 3 Que practiquéis en solo El Criomancer El Piromancer Y el DK Esos 3 en 3 contra 3 Son ultra buenos Y si los practicáis en solo Luego en 3 contra 3 Vais a ir más fluidos Y si sois 100% single players Os recomendaría jugar Rogue para farmear oro Es Warmancer Para farmear malos Mientras la gente No se va a jugar contra él Y el Fighter De 2 espadas Porque está Giga Broken Pero claro El Fighter de 2 espadas En cambio En 3 contra 3 Creo que es bastante malo ¿Sabes? Entonces Hay clases que son mejores en solos Y que no son tan buenas En 3 V Entonces ahí ya decides Si quieres practicar algo Que después puedas jugar Con una pre-made O si quieres jugar 100% solo Y farmear lobbies Por tu cuenta Así que nada Si os ha molado y tal Pues me decís Porque si os vuelvo a este contenido Ya haré más contenido De este rollo Para Youtube Para cuidarse Venga Adiós